...el iluminación profesional, vivimos un punto de modas en síntomas y activamos su adrenalina, y activamos su adrenalina, y activamos su adrenalina. Con nuestro profesionalismo demostramos que somos inalcanzables e indestructibles, y hay de aquellos que se atrevan a retarnos. No haremos caso o omiso a las legales de nuestros adversarios. Somos el nacimiento del mejor sonido musical, mejor sonido musical, mejor sonido musical, controlando el sonido de esta maquinaria. Limpiando tu sistema auditivo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!